Continuando con la explicación de los chicos de Smate del segundo año de bachillerato, pues vamos a explicar el siguiente numeral que tiene que ver con el 3.6 triángulo de Pascal. Ahora, para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que el triángulo construido por los combinatorios se le llama triángulo de Pascal. El patrón deducido en el problema inicial que ustedes tienen ahí en su libro, chicos y chicas, puede ser probado matemáticamente utilizando lo que es la propiedad recursiva de Pascal, que se demostró en la clase anterior. Ahora, y para poder explicar este tema, como decía mi abuelito por ahí, pues cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. ¿Qué te parece, mi asistente, si empezamos? En el numeral 2 dice a la derecha, que lo que nosotros tenemos aquí, chicos, en nuestra pantalla, se muestran dos filas del triángulo de Pascal. Bueno, estaríamos hablando de esta fila y de esta fila. Por esa razón dice dos filas. Esta sería la primera, esta sería la segunda, si nosotros le queremos llamar de esa forma, ¿verdad, mi asistente? Justifica el cálculo que genera el segundo renglón, o sea, se está refiriendo a este. Aplicando, ¿qué? Lo que tenemos esta expresión. Como, por ejemplo, o sea, que quieren que justifiquemos de que si nosotros decimos nosotros aquí, 1 más 5 es 6, 5 más 10 es 15, 10 más 10 es 20, 10 más 5 es 15 y 5 más 1 es 6, y que nosotros agregamos esos dos 1 a los extremos. Quieren que justifiquemos el cálculo que genera el segundo renglón, lo que tenemos ahí, lo que yo dije hace poquitito, poquitito, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, identificando que el valor de n, mi asistente, en el combinatorio, fuera que fuera la expresión ncr, representa la fila correspondiente en el triángulo de Pascal. Entonces, la identidad, o sea, lo que nosotros tenemos prácticamente a que nosotros digamos n más 1, pongámoslo por aquí, por mi asistente, a que nosotros digamos la identidad, bueno, aquí lo tenemos, mi asistente, n más 1, cr más 1, que aquí lo tenemos, igual a qué, a esta que tenemos aquí, mi asistente. Se puede interpretar como si el elemento en la fila siguiente, la cual sería qué, la cual sería la que nosotros dijéramos n más 1, en la posición r, contando de izquierda a la derecha, es igual a la suma de los elementos r y r más 1 de la fila anterior, mi asistente, lo cuales son los que quedan arriba del elemento. Ahora, podemos decir nosotros entonces de que esta expresión que tenemos aquí, pongámoslo por aquí, n más 1, cerramos paréntesis, c, abrimos paréntesis, r más 1 y cerramos paréntesis, con lo que se justifica porque en la construcción del triángulo de Pascal es suficiente sumar los elementos contiguos de la fila anterior de manera recursiva para conocer la siguiente fila. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando prácticamente cómo se resuelve lo que es este problema, de acuerdo a lo que nosotros hemos dicho en el video. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.